Miren, un año de prisión preventiva, como medida de coerción, le fue impuesto a los acusados de planificar y ejecutar el atentado contra el ex pelotero David Ortiz. Vamos con Aneu de Martí, que estuvo en la oficina de atención permanente de Santo Domingo Este, y nos cuenta más. El juez Leomar Cruz acogió en todas sus partes la solicitud del Ministerio Público y envió a los nueve imputados a diferentes cárceles, pero además declaró el caso complejo. El Ministerio Público solicitó diferentes cárceles, diferentes recintos, estableciendo que lo ideal era que no estuviesen juntos, para que no pudieran comunicarse y no entorpecieran la investigación. Esto entonces, se solicitaron las cárceles de San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Najayo, el 15 de Azua. El juez Leomar Cruz presentó una medida de coerción contra nueve imputados, solicitó que se le impusiera prisión preventiva de un año y que el caso sea declarado complejo, y esto fue exactamente lo que el juez acogió. Los abogados de Rolfi Ferreira Cruz, señalado como el tirador y Reinaldo Rodríguez Valenzuela, imputado también en el hecho donde además resultó herido el comunicador Joel López, aseguraron que apelarán la decisión. Entendemos que no está conforme al derecho porque no se dieron circunstancias ahí que conforman lo que fue la solicitud del tipo penal, o sea, la solicitud que hizo el Ministerio Público. Además de Ferreira Cruz y Rodríguez Valenzuela, también se le impuso medidas de coerción a Oliver Moisés Mirabal, Edi Vladimir Félix García, Joel Rodríguez de la Cruz, Porfirio Allendi de Champs Vázquez, Lanni Estefanis Pérez Reyes, José Eduardo Ciprián y Carlos Rafael Álvarez. Estos dos últimos cumplen prisión en una cárcel por asesinato y contra los cuales se ha abierto un proceso paralelo por este nuevo caso. Se espera que para la semana próxima las autoridades puedan dar a conocer los detalles del móvil del atentado, los autores intelectuales y ofrecer la narrativa completa de cómo sucedió el lamentable hecho. Aneudis Martich, CDN